¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Buenos días! ¡Buenos días para todos ustedes! Bienvenidos a los invitados del director en este día martes, ya avanzando en este mes de junio. Estamos súper contentos de poder acompañarles en esta hermosa mañana. Así que bendecimos a todos aquellos que están en sintonía, tanto a través de Televida, Canal 41, como a través de Radio Vecenlo 540 AM, BIDFM 105.3. Desde este momento hasta las 12 del mediodía, y ahora Amparo junto al Padre Manuel Luis, que se va a integrar a nosotros más tarde, pues estaremos acompañándole con el contenido de hoy. Que tenemos un banquete, un banquete para compartir, un banquete para disfrutar en familia, y agradecemos a ustedes por el favor de la sintonía. En este día, pues queremos aprovechar en el inicio del programa y agradecer a todos aquellos que siempre, pues brindan ese apoyo a nuestras emisoras en cada una de las actividades que realiza. El pasado domingo, pues se llevó a cabo lo que es el sorteo de madres 2018, donde tenemos que en principio pues agradecer a todos, a cada persona que compró un boleto, cada una de las personas que ayudó con las ventas de los talonarios, que nos colaboró para poder recaudar fondos. Pues a todos ustedes muchísimas gracias, gracias, y que el Señor pues premie su generosidad. Y pues aquí tenemos algo que es muy esperado, que es la lista de los ganadores en este año 2018 del sorteo de las madres, donde pues teníamos como primer premio un carro, señores, bike, cero kilómetros del año 2017. Y bueno, entre otros premios más, por aquí pues arranca la lista de nuestros ganadores. Vamos a comenzar para que aquellas personas que todavía, verdad, no saben, pues puedan revisar su boleto y puede ser que usted esté dentro de esta lista. Tenemos con el boleto 11,394 a Victorina Bello, que fue la ganadora de un mini componente. También tenemos con el boleto 2,417 a Heidi de los Santos. Heidi fue ganadora de un televisor, con el boleto 9,171 Rosa Fría, ganadora de una lavadora. Y también tenemos con el boleto 4,978 a Melvin Francisco Muñoz, que fue el ganador de una estufa de horno. Con el boleto 9,499 Carmela Manzueta, ganadora de una nevera. Y el primer lugar con el carro bike 2017, ganadora del carro, fue Ana Mercedes con el tapio, con el boleto 12,647. Así que muchísimas felicidades a los ganadores. Felicidades también a todos ustedes, porque en este sorteo todos somos ganadores. Recuerden que cada vez que se realizan estas actividades es con el fin de recolectar fondos para el sostenimiento de nuestras emisoras. Y cada vez que usted compra un boleto, pues se está apoyando a que esta obra continúe. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron. Y bueno, la invitación para que se queden con nosotros en esta mañana, porque tenemos un banquete de entrevista que vamos a ir desarrollando luego de la pausa. Vamos a la primera pausa y retornamos en breve con los invitados del director y recibimos nuestro primer invitado. Estás escuchando los invitados del director.